el gran inútil de la Federación Mexicana de Fútbol. Justino Compeán aprovechó para hacer un llamado a la afición azteca, luego de lo difícil que fue conseguir el pase al Mundial. Necesitamos el apoyo de todos ustedes, es un año muy importante, es un año mundialista y nos costó muchísimo trabajo llegar al Mundial. El muy inútil se cuenta como si él hubiese jugado con el resto del plantel. Jamás había conocido una persona tan cínica que todo le resbala. Ha sido un inútil todo el tiempo y tiene la costumbre de colgarse de los triunfos como si él los hubiese logrado. El puesto que tiene no se lo vieron precisamente por tener grandes virtudes. Se lo vieron porque es manejable. En pocas palabras es un títere aparte de inútil.